Le cobraron el doble del año anterior al pagar por el predio urbano. En el 2020 ha pagado 22 dólares con 15 centavos, mientras que en este año 2021 ha cancelado 52 dólares con 18 centavos. Esta inconformidad le empujó al doctor Jaime Argudo a pedir del municipio una explicación a través de los medios de comunicación. Realmente esta inconformidad nace de pagar las cuotas a tiempo. Fuimos al municipio a pagar lo que es el predio urbano. Para nuestra sorpresa hubo un valor un poquito alto, de 52 con 18, en el cual el por qué no sube, aquí está especificado que dice por solar no edificado, 33 con 60. Nuestra sorpresa es que ya venimos pagando del predio ya desde hace tres años y siempre hemos pagado el valor de 20 con 15 o 22 con 15. Entonces fuimos igual los días, los primeros días del año para ver si había algún descuento o algo y nuestra sorpresa fue que pagamos mucho más. Entonces quisimos también obtener una respuesta por parte de las señoritas que cobran, recaudadoras del municipio y la única respuesta fue que subieron los precios y que va a pagar o no va a pagar. Entonces creo que esa no es la forma tampoco de atender al público y sí nos merecemos nosotros una explicación del por qué subieron estos precios. El terreno por el que paga el predio urbano está ubicado en el barrio El Mirador, expresó. Bueno, la dirección es en la calle 5 de agosto entre Don Bosco y 9 de octubre, o sea, sí coincide. Obviamente es un solar no edificado, pero nos extraña, pues, ¿no? Hemos ya pagado dos años anteriores un valor de 22 dólares y ahora ya nos suben a 52 con 18. Y el valor que hace que suba este pago es justamente en un ítem que dice solar no edificado, que es por 33 con 60. Entonces esa es nuestra incertidumbre, queremos que nos expliquen, queremos tener una respuesta acerca del municipio, el por qué subió del año anterior acá en ese rubro prácticamente el 100%. En los bajos del municipio de Macas, este día lunes 11, decenas de personas hacían cola para pagar del predio urbano a tiempo y pudimos conseguir la explicación de la ingeniera Vilma Peñabiel, directora financiera de la institución. Precisamente había revisado esta denuncia, este reclamo del ciudadano, del contribuyente, a través de Facebook, que se refería a un pago del impuesto predial que el año anterior lo hizo a un valor menor, lo dice él, y este año es un valor superior. Si nosotros nos fijamos en las planillas de pago que realiza el contribuyente, por impuesto predial no se cobra ni un solo centavo más. ¿Por qué razón? Porque la ordenanza del impuesto predial fue emitida para el bienes del año 2020 y 2021. Por lo tanto, en este 2021 no se ha subido ni un solo centavo a lo que es el impuesto predial, es el mismo valor del año 2020. El reclamo del señor es en el sentido, si nos fijamos en los pagos, en el sentido del impuesto a los inmuebles no edificados, que está dispuesto en el artículo 507 del COTAD. Él dice que por qué el año anterior no se cobró y este año se cobra. Si nos fijamos y revisamos el COTAD, en el artículo 507, en el literal E, dispone que en el caso de transferencia de dominio, voy a leerlo textualmente, lo que dice el COTAD, transferencia de dominio sobre inmuebles sujetos a recargo, no habrá lugar a este en el año en que se efectúe el traspaso ni en el siguiente año. ¿Cuál es la razón? El señor quiere decir que compró el terreno hace dos años. En el año en el que él compró el terreno no se debe comprar el impuesto al solar no edificado y el año anterior, que era el siguiente año, tampoco debemos cobrar el impuesto al solar no edificado como lo dispone el artículo 57 del COTAD. En este año, que ya sería el tercer año, sí él tiene la obligación de pagar el impuesto al solar no edificado. Esa es la razón por la que este año se cobra, en esta planilla del señor que hace la denuncia, el impuesto al solar no edificado. Está conforme lo dispone el artículo 507 del COTAD. El impuesto predial no existe ni un solo centavo que se haya incrementado, porque así lo disponen las ordenanzas que fueron aprobadas por el Consejo Municipal y están vigentes para el bienio 2020 y 2021. Agregó que quienes pagan hasta el mes de junio gozan de descuentos. El artículo 512 del COTAD es muy claro que para los contribuyentes que se acerquen a pagar sus impuestos en los meses de enero hasta junio tienen derecho a un descuento si pagan en la primera quincena. En los meses de enero hasta junio tienen derecho a un descuento en el mes de enero del 10%. En el mes de febrero tenemos el 8%, en el mes de marzo tenemos el 6%, en el mes de abril tenemos el 4%, en el mes de mayo tenemos el 2% y así sucesivamente hasta junio. Y si pagan en la siguiente quincena, en la segunda quincena de enero, es el 9% y va prorrateándose hasta el mes de junio. Entonces aquí nuestra invitación a los contribuyentes a que paguen sus impuestos desde enero a junio que van a hacerse acreedores a los descuentos que el mismo COTAD lo dispone en el artículo 512. Si es que pagan desde el primero de julio en adelante, el mismo artículo 512 dispone que debe pagarse o cobrar el municipio en este caso con un recargo del 10%. Entonces más bien el llamado a los contribuyentes que lo hagan en nuestras ventanillas habilitadas en el municipio. Nosotros tenemos en la planta central, hemos habilitado 5 ventanillas con el fin de atender a los contribuyentes. Tenemos una ventanilla en el terminal terrestre, una ventanilla en tránsito y una ventanilla en la jefatura de rentas. No es indispensable hacer colas. Para este y otros pagos recomendó. Los pagos de los impuestos, no solo impuestos, sino los ingresos tributarios y no tributarios, como son contribuciones especiales, tasas, agua potable, lo pueden realizar a través de las entidades financieras, como son las cooperativas de ahorro y crédito que tenemos en toda la ciudad. Tenemos la red Facilito que tiene varios puntos de atención al cliente y también pueden hacerlo a través de la página de internet de sus cooperativas. Si es que tienen cuentas en algunas cooperativas, lo pueden hacer a través de internet. El pago no lo pueden hacer únicamente solo en la ciudad de Maca, sino en cualquier parte del país, en las cooperativas que tienen convenio con nuestro municipio y la red Facilito, e incluso de cualquier parte del mundo a través de internet. Con ese fin, evitaríamos la aglomeración que en estos días se ha dado en el municipio, porque los contribuyentes han acudido masivamente a pagar en el edificio central, pero también tienen estas otras opciones para evitar la aglomeración, que como todos conocemos, nos encontramos en esta pandemia y es importante que guardemos también nuestra salud. Para averiguar sobre los valores a pagar, pueden hacerlo por internet, concluyó la ingeniera Vilma Peñafiel. No es necesario que se acerquen porque lo pueden hacer a través de la página web del municipio de Morona, www.mmorona.gov.es O también pueden hacerlo a través del correo, que es info.mmorona.gov.es Ustedes pueden ingresar y con su número de cédula pueden obtener cuál es el impuesto, la contribución, el pago del agua, lo que ustedes estén debiendo a la municipalidad para que lo puedan revisar y puedan acercarse ya con el dinero a pagar en cualesquiera de los puntos de venta que ha habilitado el municipio de Morona para facilidad de los contribuyentes. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona, Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!